Bienvenidos a su noticiero, Noti Comunitario Estrato 1, 2 y 3. Presentamos a Gustavo Prada. Oiga, Gustavo Prada, un armerita, amigo mío, hace muchos años luchador. Por eso este programa se va a llamar Gustavo Prada, un luchador social. Así de sencillo porque a pesar que vamos a hablar sobre Corpoestol, donde es presidente, también él tiene un proyecto importante para lo de Armero también, o sea, lo de Armero y es un tipo de los que luchan por Armero. Quiero que lo escuchemos a través de la entrevista que hace Carlos Pavón, porque la verdad es que nos dice las cosas como son. Y así es que nos gusta en este noticiero Estrato 1, 2, 3, que las personas hablen con el corazón y con la razón. Porque aquí Gustavo Prada es un tipo que es profesional, es médico veterinario, de nuestra amada UT, donde también soy egresado. Y pues lógicamente que eso nos hace respetarlo aún más. Está pidiendo, Gustavo está pidiendo que haya respeto por nuestros escritores, que haya respeto por nuestros artistas, que haya respeto por nuestros compositores, que haya respeto por todo lo que es nuestro, por las danzas, por toda la riqueza cultural. Entonces, Carlos, y todos ustedes, por favor, compartamos, miremos esta entrevista, que la verdad es muy importante para la sociedad evagreña, tolimense, Colombia y el mundo. Adelante, Carlos. Noticomunitario Estrato 1, 2 y 3. En los proyectos sociales y culturales, les recordamos a todos nuestros televidentes, a nuestros seguidores en las redes sociales, que esta semana, a propósito, que se celebra el Día del Tolima. Por eso hemos querido tratar ese tema y qué bien con aquellos personajes de nuestro departamento, de nuestra sociedad evagreña, que han hecho parte, que han hecho historia con su trabajo, con su gestión. En fin, la idea es de que a través de esta entrevista pues podamos identificar ese trabajo que han hecho y que lo compartamos y ustedes también nos hagan a llegar la opinión, los comentarios de todo lo que aquí se habla con nuestro entrevistado. Así que, sean bienvenidos y bueno, entrando en tema y en materia empecemos para presentar a este ilustre personaje que nos va a decir su nombre y que nos presente qué hace, cuáles son sus proyectos de vida. Así que, sea bienvenido su nombre. Mi nombre es Gustavo Prada Fernández, médico veterinario, oriundo de Armero, el pueblo más hermoso. Todavía lo tenemos en el imaginario y lo más lindo es que nadie nos los puede quitar. A propósito de Armero, antes de la presentación, cuando usted habla de Armero pienso que se debe sentir orgulloso pero también le trae tristeza o alegría de lo que pasó en esa historia con Armero. A ver, es una unión o con un conflicto de sentimientos que se encuentran en un punto neutro porque es alegría por saber de que tuvimos el mejor pueblo del departamento del Tolima. Tuvimos el pueblo que tuvo el mayor imaginario cultural del departamento del Tolima. Tuvimos el pueblo que tuvo el mejor deporte del departamento del Tolima. Fuimos campeones nacionales en fútbol, fuimos campeones en basquetbol. Yo integré parte de la selección Tolima de basquetbol acá. Entonces, nosotros nos enfrentamos en basquetbol a los cuerpos de paz. Vinieron los gringos y ahí les ganamos a los gringos, así se pusieron a Ambrado, les ganamos. Venían universidades de Bogotá y era de tú a tú que jugábamos. Un excelente deporte, un excelente fútbol. El Racing de Armero, muy conocido ese equipo. La danza folclórica de Armero, por favor, Armero, Armero, sigue palpando, sigue vivo. Lo triste es que el gobierno nacional, la dirigencia, no Colombia, sino la dirigencia, fue inferior a Armero. Armero nos dio sopa y seco y no hemos sido capaces siquiera de botar una moneda por Armero porque fue mucho lo que hizo por Colombia entera. ¿Quieres saber? En 1813, perdón, en 1913, el primer arado que hubo en Colombia se movilizó por las tierras ricas, esos valles de Armero, sembrando arroz. El primer arado nacieron de las 6, 7 agremiaciones poderosas de Colombia, salieron, bueno, empiezo a jalar, a recordar, a remembrar, pero tenemos Federación de Cacavoteros, Federación de Algoneros, la misma asociación de Seú, tuvimos la mejor raza de Seú que había en Colombia, de Pardo Suizo con los Rizalda allá en San Felipe, hubo ganado Romo Sinuano que nosotros trajimos a la granja de Armero, mejor dicho, fue el IFA, Instituto de Fomento Algonero y lo más bonito, por primera vez en Colombia se instala en Armero la planta desmontadora de algodón que la empresa de Argonal compraba las pacas y distribuíamos por Colombia, se vendía porque los países vendían algodón y nosotros lo producíamos en Armero. Se hablaba de 6 bancos que no los tenía Ibagué, se hablaba de que edad tuvimos los concesionarios de la Jeep de Leonidas Lara, se hablaba de Cudecom, se hablaba de, estuvo inclusive el primer hipermercado del Tolima estuvo en Armero, que ese hipermercado hace poco se acabó el Jeep, correcto, muchas gracias, tengo la foto del Jeep. Lanzamos, lanzamos nosotros cuando Estados Unidos hacía gárgaras diciendo de que había enviado cohetes a la luna, nosotros también botamos cohetes al cielo, carajo, con pólvora, pero lo botábamos con un compañero mío que llamaba Ñequecito, y Ñequecito, por estar haciendo esas investigaciones, se voló dos dedos de la mano, pero seguimos en la lucha y competíamos de tú a tú con los gringos, no tan alto, pero sí lo hacíamos. Bueno, del Armero tenemos que... ¿Y tú lo que estás ando del Armero? Del Armero vamos a sacar un programa, pero... Ah, pues que ya me toca el tema de Armero, es fascinante para mí, es la primera vez que en una ciudad se establecen 80 familias extranjeras de diferentes países del mundo, es decir, allá era una torre de Babel y todos trabajando por Armero, entonces, allá estuvo Libertad Lamarque, allá estuvo Daniel Santos, allí tuvimos los Panchos, es decir, Armero, la Salta, allá tuvimos las Águilas del Norte, del cual aquí sobrevive un gran amigo que se llama Alberto Molano, alias Tastás. Allá estuvo el Papa. Allá estuvo el Papa, hasta en eso, hasta en eso. Era el gusto de tener el Papa. Y tristemente tengo que decir lo que hay en Armero es en un ecositio donde hubo funeral con trasteo porque nos arrasó más de la mitad del pueblo, entonces tenemos muchas cosas, tuvimos el serpentario único de Colombia en Armero. Bueno, recuérdeme, ¿otra vez el nombre? Gustavo Prado Fernández. Don Gustavo, Gustavo, entonces ahora sí presentémonos quién es usted y ¿qué hace? Porque no me ayuda a saber yo qué hago. Soy médico veterinario y regresé a la Universidad del Tolima. La investigación, hice investigaciones sobre serpientes venenosas, lo que me acreditó una presentación de ese estudio a nivel de los libros de laboratorios LifeDow que se repartió por toda Latinoamérica. ¿Qué más le puedo contar? ¿No? Que hice investigación sobre búfalos en Guapi y que, pues, ese globo me vinculé con las empresas privadas, con Cianamid como vendedor a nivel de territorio colombiano, con Pfizer y por último, estando con Pfizer, me jalonaron los señores de Bayer y tuve cinco años con Bayer antes de comprar una finca en Armero faltando un año para la tragedia. Pero ni usted ni yo tenemos la culpa porque no había. Y entonces, no me quedé en Armero, estaba mi familia, salvó la mayor parte de mi familia, pero se perdió mi capital, el más hermoso, mis amigos, mi pasado, mi juventud, mis recuerdos, allá quedaron sepultados, allá están, pero no nos han desaparecido hasta que no desaparezca el último de los mohicanos, es decir, el último Armerita, si ya no recuerdo, mientras tanto estamos de pie y firmes para decirle nos deben Colombia, nos deben, presidente, nos deben, en nuestro Sanper, nos deben, nos debe su esposa Jacqueline Strauss, nos deben porque tenía que haber reconstruido Armero, como se reconstruyó allá en Estados Unidos cuando ese ciclón tan grande que hubo, se reconstruyó toda la ciudad que quedó inundada y aquí no hemos sido capaces de reconstruir Armero con una simple hidroeléctrica que hemos colocado un sistema de contención y allá estaríamos funcionando nuevamente. ¿Qué hace actualmente? ¿A qué se dedica? Actualmente hago parte de la Corporación de Escritores del Tolima, soy escritor, eso dicen ellos, a mí no me costa, pero soy escritor, escribo y también no sé por qué se le dio por nombrarme presidente de la corporación, ¿cómo le parece? y ya llevo para tres años y estamos ya estableciendo con la experiencia ganada en las multinacionales la parte empresarial, estamos estableciendo ya una corporación de escritores empresarial que no la tenemos acá porque no podemos seguir pidiendo limona, llorando, solo nos faltaría hacer como se hace en la calle que es indigno aquí en la famosa ciudad musical de Colombia un gorrito y un violino y una guitarra para pedir unas moneditas nosotros aquí hemos pasado hambre de verdad nuestros escritores van, sacan un libro y cuando sacan el libro van a ofrecerlo señor me compre el libro ¿cuánto vale? 25 mil pesos ah no, yo le doy 10 hermanos por ayudarle queremos acabar esa posición tan indigna porque nosotros tenemos muchos escritores mire, quiero transmitirle a ustedes amigos siéntanse orgullosos como me siento yo ahora que recorrido el Tolima para decirle que no hay municipio del Tolima que no tenga una berraquera de escritores pero que desafortunadamente no, desafortunadamente no, desgraciadamente no tenemos administraciones departamentales ni locales que ameriten el esfuerzo que hacen nuestros escritores así de sencillo esa palabra escritor empresarial ¿a quién se dirige concretamente? ¿a los empresarios? no, el escritor empresarial es que el escritor hace parte de la cooperación de escritores y la corporación de escritores tiene ya en este momento tiene ya una misión y una visión empresarial mientras que si su merced va con este libro mira, me compra el libro señor don don Henry por favor me compra este librito es deprimente pero si va la corporación que se ha unido que tenemos libros guardados de cada uno 20, 30 libros y le decimos señor rector señor alcalde usted tiene tantos bibliotecas acá ¿por qué no tiene libros de los escritores del Tolima? aquí en este pueblo hay un escritor suyo y no aparece un libro de él se lo vamos a ofrecer se lo vamos a vender cómprenlo porque si nos compra le está comprando a su tierra y mañana si dé un discurso diciendo que usted quiere mucho a su municipio porque no es quererlo cuando se le niegan muchas cosas al municipio especialmente la cultura municipio que quiera la cultura es el municipio que sale para adelante no solamente en Colombia mi hermano en el mundo yo le hago una pregunta a ustedes ¿qué hace la gente viajando a Europa? ¿qué es lo primero que van a mirar? van a Roma miran las famosas los óleos ven el museo del Louvre van a ver los museos están mirando la Torre Eiffel que la Torre de Pisa que van por Venecia ¿eso qué es? una cultura que se creó ¿dónde están los Miguel Ángel? ¿dónde está la Mona Lisa todas esas cuestiones? aquí no aquí en Ibagué hay excelentes mujeres y compañeros que escriben cuentos y es vergonzoso tener que decirles escúchenos y ustedes díganme mentiroso porque es que yo hablo para que me entiendan mi hermano yo hablo en lenguaje del pueblo porque soy del pueblo pero hablemos sinceros ustedes prenden la caracol y resenen los domingos y escuchan por la mañana aquí y vamos a presentar los cuentos de los hermanos Green ¿de dónde son ellos? ¿digo mentiras? cierto y vaya escuche usted a Gloria Espinosa una escritora cuando nos cuente un cuento tan bonito y nos haga brincar a nosotros los viejos en una sola pata que será como brincarán los niños y vaya usted escucha Alejandrino Calvo cuando está contando con sus décimas unos cuentos hermosos de perros y gatos y todo ¿por qué no? nunca nos han visto ¿por qué nos tienen escondidos? ¿por qué nos están desconociendo? no no vamos a arrodillarnos como decía Rafael Pombo decía en una de sus estrofas y cansado de que he visto con el hombre hínco mis rodillas en el polvo pido perdón a Dios jamás al hombre no podemos seguir eso nos decimos que somos pijados ¿y quién es pijado? los que nos mandan o los que estamos aquí esperando que se unan a nosotros para sacar este departamento adelante pensemos en eso el pueblo no solamente puede quedarse cruzado de brazos y el pueblo necesita mucho sus administraciones otro ejemplo me van a decir si digo mentiras aquí las alcaldías y la gobernación hablan de un kilómetro o para hacer dos cuadras gastan dos mil dos mil millones en pavimentación estudios y todo eso va a un y pasa un proyecto por 120 millones de pesos y sabe que le contestan a usted acá no hay plata nosotros no vamos a volver a mendigar y somos como la gente de Cartagena cuando llegó Pablo Morillo si nos encerramos y tenemos que comernos los cueros de los asientos nos tragamos pero no vamos a seguir botados en el piso para que nos no es que no nos botan ni migajas es vergonzoso en dos cuadras dos mil millones y va uno con un proyecto de 100 millones 120 que no hay plata no hay recursos y que hacen todos los recursos yo critico para que entiendan yo hablo para que comprendan yo les digo para que se pongan la mano en el corazón y el día que den un discurso mañana digan si hicimos esta obra social pero aquí hay muchos municipios que no tienen ni siquiera a estas alturas de la vida como tomar un agua potable y estamos hablando de desarrollo no desarrollo hagamos lo que hay hay recursos como saberlo distribuir que salgan por la puerta grande unámonos y felicito al gobernador como se ha unido para hacer otro otra 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 con el eje cafetero perfecto es que unidos es que trabajamos pero también enséñenos a nosotros a que podamos ser productivos pregunto viene un extranjero acá señor Henry viene un extranjero acá oh yo quiero saber ciudad musical en donde hay una presentación a donde lo llevo usted y he estado mirando música cubana música cubana sobre todo la que está presentando en la meca allá en Cuba es Santiago de Cuba y en cualquier cuadro en cualquier esquina en una tienda hay 4, 5, 6 músicos de todos los tamaños calidades presentaciones con su son con la rumba con la guaracha con el mambo con los boleros y para todos hay plata porque llega el turista y le dice tenga hermano aquí donde podemos ir a llevar una platica mil, dos mil pesos si no hay un sitio aquí no hay un escenario permanente para que se presente nuestro artista y hablo por los músicos porque es que los músicos también son escritores porque es que la música tiene letra la primera canción que salió de Colombia les voy a recordar a todos ustedes fue de Régulo Ramírez fue de bueno la primera canción salió al mundo por Régulo Ramírez se llamaba mis flores negras eso fue en el año 49, 50 Don Henry y ese tema musical pegó tan duro en Latinoamérica que bajó a Argentina y Carlos Gardelo cantaba mis flores negras en tango Pedro Infante lo cantó en rancheras allá en el Perú apropiaban que Régulo Ramírez era peruano y la canción era peruana y nosotros que en Nación del Líbano pero se crió en Armero nunca conocimos que Régulo Ramírez estuvo cantando allá en la escala de Milán entonces si no aprendemos a conocer nuestros valores más de tres presidentes ha tenido el departamento del Tolima Alfonso López ayúdeme José María Amelo Murillo Toro Dios gracias Fonseca Alfonso López Alfonso López Pumarejo en Onda 4 o 5 del Tolima que salieron de la montaña que no había en ese entonces las carreteras que existen hoy día y hoy día que tenemos carreteras no apoyan la literatura yo me pregunto en qué estamos pensemos en esta gente en nuestras obras de teatro en la literatura en los escritores hoy por fortuna tenemos la corporación de escritores del Tolima que estamos redistribuidos en toda la geografía tenemos desde sacerdotes profesores universitarios tenemos niñas tenemos niños que están escribiendo y ahí los tenemos ya las presentaciones por Youtube nos llaman y les decimos les damos el link para que ustedes entren y miren esas presentaciones mundialmente nos están llamando pero no lo está haciendo ni la alcaldía ni la gobernación lo está haciendo la gente que está mirando por las redes y entonces queremos eso que por favor nos acompañen que se unan a nosotros en esta cruzada la estamos haciendo solo si no nos ayudan no vamos a parar vamos a continuar Gustavo ¿cómo se financia esa corporación? nosotros solamente contamos con una una afiliación porque la corporación nació nuevamente porque arrancamos de cero entonces estamos haciendo ya hoy día la ficha de inscripción con una foto y un carnet con otra foto esto vale 30 mil pesitos y con eso estamos empezando a subvencionar los gastos de Cámara de Comercio Impuestos y los otros adicionales que se están presentando y hacer el fichero una vez tengamos eso y ya tenemos las presentaciones hoy día por fortuna no es Gustavo Prada solamente el miembro de la corporación sino son todos el sacerdote Álvarez que se encuentra en purificación tenemos abogados tenemos médicos tenemos una cantidad tan bonita niñas y niños que les vamos a leer para que ustedes o ustedes lo publiquen acá entonces la gente está contenta y quieren hacer parte de nosotros esa corporación es exclusiva para los solimenses o también para otras personas de Colombia no da la casualidad de que la literatura no tiene ni color político ni tiene estatus como aquí se ha establecido de que hay un estrato alto y aquí nosotros somos el pueblo no nosotros del pueblo estamos acá y si que los de estatus altunísicos nosotros son bienvenidos pero nosotros nos estamos por fuera ya precisamente llamó un tolimense que está fuera del tolima en estos días viendo la presentación y dijo yo me llamo José Fernández soy el rector de la Escuela Nacional de Telecomunicaciones de Colombia está llegando nuestros mensajes por fuera y eso es muy agradable ¿cómo hace usted para recibir para escribir a ese personaje a esa persona a ese ciudadano que dice ser escritor ¿hay algún estudio? ¿cómo hace usted para filtrar información para que puedan vincularla a la corporación? claro nosotros tenemos y le hacemos llegar ahora por WhatsApp porque estamos trabajando mucho por la informática le hacemos llegar por WhatsApp la ficha para que la llene él anexa ya una foto dos fotos una para la ficha y otra para el carnet y nos las hace llegar a Caibague y ahí en la hoja le estamos preguntando a él ¿cómo es su nombre? ¿usted dónde es? ¿cuál es su número de cédula? ¿cuál es su RH en caso de un accidente? ¿qué teléfonos tiene? ¿cuáles son sus publicaciones? y luego viene más abajo ¿qué tipo de publicación? ¿usted es novelista? ¿es historiador? ¿es cuentista? ¿usted qué está haciendo? ¿cuál de todas esas ramas? y nosotros empezamos a codificar de pronto nos necesitan en un colegio que por ejemplo para el plan lector tal libro ya tenemos un historiador tenemos un novelista tenemos un cuentista tenemos un poeta tenemos un mimo como Eduardo Mendoza tenemos cantantes como Alberto Molano no te estás entonces tenemos la gama cultural establecida en un solo sitio para que crezca para que podamos ser productivos ¿dónde queda esa sede físicamente? ¿dónde está? mientras esta pandemia y nosotros logramos salir de como el COVID nos tiene allá en cuevados cuando salgamos nosotros buscaremos la manera de alquilar y tener un sitio acá en el centro para colocar en arriendo para acá las oficinas de la corporación ¿mientras tanto reúnen en alguna casa? nos llamamos por internet hacemos todos estos todos estos eventos por internet y ya nos están conociendo en Colombia y en el mundo entero ¿cuánto hace que está la corporación? la corporación se creó y mire usted lo curioso el Tolima si se cumple lo de aquel cuentico de los cangrejos tolimenses mientras los de otro departamento se ayudan para evacuar aquí no necesitan poner de tapa a los cangrejos ¿cómo le parece que en el 2009 nosotros creamos la corporación de escritores del Tolima? 2009 tenemos fotos y como tal hicimos la semana la semana cultural la semana del libro Ciudad de Ibagué empezamos a funcionarnos con nuestros propios medios trabajamos recibimos ayudas en el 2018 en el 2017 indirecta nos dieron una ayudita pero llegó algo y nunca más volvimos a recibir ayuda y hoy la sorpresa es de que la alcaldía está diciendo que ellos van a hacer la feria del libro Ciudad de Ibagué es decir nosotros trabajamos históricamente esos años para hacer la feria para que hoy día tanto la alcaldía y también está interesada la gobernación en hacer la feria del libro Ciudad de Ibagué ¿qué es esa hoja? esta hoja es el último poema que hice yo antier digámoslo le dámoslo a los este poema corresponde a la celebración del 12 de abril la conmemoración del día del Tolima porque mucha gente dice Tolima Tolima soy tolimense viva el deporte es Tolima ¿quiénes somos? ¿qué es Tolima? señores y señores Tolima corresponde a una cacica a una mujer maravillosa que estuvo en lo alto acá se dice que ella estuvo ubicada en un templo en un santuario ubicado entre el Cerro Machín y el Nevado del Tolima la llamaban a ella la protectora de las tierras altas y aquí viene la historia de lo que pasó con la cacica Tolima para que recordemos que el departamento debía haberse llamado Tulima y no Tolima bueno le damos el poema el poema dice así Tulima ¿no se puede proclamar don Gustavo o es simplemente lectura? ¿qué quiere usted? que lo vea es que hay poemas que se se proclaman y esto se hace como lectura ¿no? yo no sé qué voy a hacer pero me voy a hacer entender ¿vale? Tulima allá en lo alto del granito basalto y la cima la nieve y el sol cubre un manto niblinado la hermosa mujer sacerdotisa cacica Tulima protectora de las alturas en voz pijao jefa del saber ancestral que ora cura y anima templo a la diosa madre Nanuca al dios sol séquito de monjes lindas adoratrices piadosas milenaria fuente de salud y la vida en un crisol tierra de Edén en sueño en cascadas preciosas un día la paz y la alegría murió con el arrebol donde hoy es Cajamarca Cajamarca irrumpió el malvado cruel español con extrañas armas y animales desconoce los nativos construye en suelo robado y Tulima envía cientos de sus guerreros locales a desigual combate defiende su terruño amado semanas de sangre y lucha al mando de Titamo y Vilapué dos caciques valientes y aguerridos una noche del enorme fuerte rompen un tramo penetran dejando atrás sus muertos y heridos derrotan expulsan al invasor asesino villano la afrenta por la cacica Tulima sería cobrada cinco años después en tierras del cacique Ibagué el hijo del jefe español agrava sin cura ni nada presionado un nativo dice Tulima salud y fe va al templo ella hecha amor da una cura afortunada más el clero que militares encendidos en vengar se exigieron el rastro asesinan y amarran y amarran a Tulima alada arrastrada torturada y el pueblo a mirar frente a la iglesia atada a una pira y sin estima su bello cuerpo alma amor a su tierra fue un altar muy bien gustavo muy bien le faltó la música un aplauso el aplauso del auditorio la verdad que a mi se me escaramuzió no se ve por el gusto pero estaba haciendo una reflexión que bueno esa letra ese poema como para hacer otro himno para el departamento del Tolima pero gustavo mire ya el director no está y no a ustedes henry o se lo tengo ahora personalmente a él este documento porque lo hice antenoche terminar a las 2 de la mañana pero valía la pena porque ella si hizo mucho por nosotros y nos sentimos orgullosos de que decimos que somos tulimenses o sea de Tulima carajo don gustavo por último cuéntenos ahí rápidamente qué libros ha escrito en su vida a ver libros he hecho varios varios temas pero como libros está huella de mis pensamientos está este otro cartapacho que está próximo a salir como ustedes lo ven aquí hay dos libros más de poemas todos los poemas míos son controversiales bueno otra pregunta hay algún podemos decir aquí los tulimenses que usted como conocedor de esa parte de los escritores podemos identificar algún Gabriel García Márquez tulimense dentro de los escritores nuestros sí para mí son todos son unos berracos excelente ¿te cree que yo escribía por usted? no 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 por mí no porque yo gracias a Dios y con tristeza tengo que decirle que gracias a Dios porque mi Dios me ha proporcionado con qué comer pero hay compañeros míos que aguantan física hambre acá ni bagué porque a mí me toca muchas veces hay que sacar de donde no tengo para compartir con el que mil o dos mil pesos vergonzosos señores vergonzosos hagan un examen de conciencia bueno Gustavo ya por último cuál es el llamado que le hace al gobierno departamental aquellos personajes aquellos funcionarios públicos que tienen que ver con el tema de la cultura a nivel nacional departamental y local hagámosle el llamado ¿qué necesitan ustedes porque están olvidados ¿cierto? mira definitivamente usted me pregunta por libros estoy terminando un libro bueno son cuatro libros de una inmensa nación que hubo acá en todo el centro de Colombia estuvo en Centroamérica estuvo en las Antillas estuvo por el lado de Cuba y el sur de Estados Unidos estuvo por el Amazonas llegó al Perú que se llama la gran nación panche yo estoy terminando ese libro es de investigación de una rigurosa investigación en todos los aspectos les quiero compartir empecé hace 12 años y hace 8 años ya yo estaba diciendo de que hubo una combinación allá en las Antillas entre vikingos que habían venido en unas exploraciones sin retorno y aquí se habían fracasado porque las barcas no tenían buena profundidad y aquí se cruzaron con los Arawak en las zonas insulares y que nosotros los pijaos o panches somos precisamente heredados de ellos porque somos muy buenos navieros y allí no más hay uno que ustedes ven que no se ha cansado de estar parado encima de su canoa que se encuentra en el Banco de la República esos somos nosotros los pijaos pero que le dice al gobernador al alcalde al gobernador y al señor alcalde que hagan esta pequeña reflexión con mucha humildad ustedes si escucharon este programa entiendan que nosotros lo decimos o lo hacemos con sinceridad sin adulación ninguna sino simplemente porque hablamos con la verdad la pura verdad y pensando en nuestros compañeros escritores músicos teatreros escultores pintores porque la cultura acá no se ha leado la dimensión que se merece llenen acá de escenarios para que vengan extranjeros denos la oportunidad de mostrar nuestros verdaderos escritores que tenemos en el departamento del Tolima que son maravillosos y el llamado a la juventud de las niñas ya lo estamos haciendo miren ustedes la página de la corporación van a encontrar con sorpresa niñas de 6 años ya hablando poesía jovencitas de 15 años otras de 18 años tenemos gente joven que están trabajando con unos poemas con unas presentaciones por eso digo aquí hay verdaderos Gabriel García Márquez ayúdenos a que ellos se conozcan también bueno muchas gracias Gustavo Dios les bendiga y muchas gracias por escucharme bueno muchas gracias Gustavo magnífico trabajo que está haciendo usted y esperamos que lo siga haciendo usted está haciendo cultura a través de los poemas de los escritos y esperamos de que el Tolima es la manera de conmemorar por estos programas nosotros como medios alternativos llevarles a todos ustedes ese mensaje tan importante para concientizar hacerle el llamado a las familias a los ciudadanos a el alcalde al gobernante a todo el departamento de Colombia para que apoyen más nuestros artistas nuestros escritores y todo lo relacionado con la cultura muchas gracias y nos despedimos con el último mensaje de don Gustavo si mire un mensaje para la comunidad para ustedes el pueblo porque no nos dan una oportunidad ir a su barrio y presentar nuestros escritores yo sé que ustedes van a quedar entusiasmados llámenos que nosotros con mucho gusto vamos así sea a pie pero allá llegamos por supuesto don Gustavo y estos medios alternativos están para ustedes que son los que llevan este mensaje tan importante para la niñez y para todo el pueblo colombiano ahora sí que les pareció la entrevista con Gustavo Prada buena si o no buenísima oiga y hay que agradecerle a Consuelo algo a Consuelo Vargas quien nos hizo el enlace Gustavo es muy amigo mío pero es más liso que un sábado ese manpaco es muy berraco no he podido no he podido lo he tratado de hacer como una encerrarlo como hacer que no se me duele pero no hace cualquier huequito se me vuela pero Olga o la Consuelo si lo cogí lo amarró y lo trajo aquí amarrado pero aquí nos trajo de modo que pues tengo que decir lo que fue una entrevista muy de mucha acción muy verdadera de gran sentimiento porque esos sentimientos lo que hay y nosotros queremos decirle a Gustavo Prada algo a Consuelo a Jairo a todos estos artistas a toda esta gente que trabaja por la cultura que tienen en el noticiero comunitario Estrato 123 tiene aquí las puertas abiertas y Gustavo le quiero decir una cosa nosotros si decimos Estrato 123 precisamente porque a los que le niegan el presupuesto le niegan el apoyo estatal que es de los impuestos que paga el Estrato 123 precisamente el Estrato 123 es el que se vive siempre siempre que nada le aprueban que no le aprueban nada si le aprueban un Estrato 5, 6, 7, 8 le aprueban todo lo que presente obras lo que quiera pero el Estrato 123 no los tienen en cuenta para nada entonces no entonces es la lucha aquí si somos aquí si le colocamos límite a las cosas porque estamos cansados de ver que el Estrato 123 siempre es buscando limonas y que pasó si yo quiero quitarle el micrófono a este señor para decirle a ustedes por favor no desaprovechemos la oportunidad que nos da la vida de una persona guerrera ¿sabe qué? con el debido respeto suyo tiene usted un apodo muy bonito de lo cual yo me siento orgulloso el indio Cárdenas eres un pijao un guerrero y ustedes tienen que aprovechar para que este noticiero no se acabe porque hay intereses que ahí se pagan cuñas en otras partes para poder tener un minuto mientras que ustedes pueden tener la opción de escuchar pero muchas muchas cosas a través de la voz a través del medio que ha creado el amigo Henry Cárdenas bien Gustavo muchas gracias Gustavo y gracias por el poema un poema muy bonito que tenemos que volverlo a leer y la verdad que que damos casos con Olga Consuelo de hacer un programa de pura lectura de poesías de que hagamos casos de poemas porque porque es que la poesía es eso la poesía es cultura es realidad y desde acá yo le agradezco muchísimo Gustavo por estar con nosotros a Carlos nuestro presentador Olga Consuelo a Jairo a todos porque de verdad que le han hecho un merecedor reconocimiento a la cultura y estamos con eso seguimos con eso y usted amigo mío sigamos en el noticiero comunitario Estrato 1 2 y 3 del canal 22 de CNC muchas gracias y continúe con nosotros como siempre con Estrato 1 2 3 Aguaviva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicio de mantenimiento reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico llámanos al 310-779-4613 servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué visítanos en nuestro portal visítanos en nuestro portal www.txt.com mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras venta de equipos repuestos suministros y accesorios venta de instalación y reparación de circuitos cerrados de televisión desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales recarga de tinta y tóner consultoría informática recuperación de información Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, Nibagueto, Lima, Local 101 Soporte, arroba, serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech, recibimos todas las tarjetas En las montañas de Anzuate, Quito, Lima, se cultiva el más emblemático producto de la región Con empeño, dedicación y gran esmero, cosechan grano por grano Seleccionando el mejor para ser secado y procesado de manera artesanal Exaltando las mejores cualidades de la bebida insignia de nuestro país Y es gracias a esta labor que nace Café Caldera De manera que se beneficie su productor inicial con precios justos Y dando a conocer las óptimas condiciones de la región para el cultivo Que ha ganado varios reconocimientos a nivel nacional Por la excelsa calidad de la bebida que reconforta y acompaña nuestros días Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal Café Caldera De las montañas a su mesa 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 De las montañas a su mesa